La página oficial del sitio arqueológico, Dolmen de Soto, del Ayuntamiento de Trigueros en Huelva, se hace eco de la hipótesis del epigrafista hispano-cubano, Giorgio Díaz, Montejano. Sobre la posible representación de las tres estrellas brillantes del cinturón de Orión, en uno de los menires o estelas del Cromlech, o círculo calendárico astronómico, que existía en el mismo lugar, antes de erigirse la protopirámide tumular cónica, que hoy conocemos, como Dolmen de Soto, y donde tales estelas fueron reutilizadas, como bloques laterales, o pilares. Díaz Montejano, habla de este interesante descubrimiento en su libro. ¿Pirámides en Iberia? Ensayo sobre las posibles primeras pirámides de España. El diario onubense, vuelva hoy, ha publicado una noticia sobre este importante hallazgo, que conecta una de las más antiguas construcciones megalíticas de la humanidad, de unos 5.000 años de antigüedad, con la hermosa constelación de Orión, y las tres grandes pirámides de Giza. El enlace a la noticia, aparece debajo, en la descripción.